La catedrática e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, Pilar Roch, ha sido distinguida hoy con la medalla del Consejo de Valencia de Cultura. Roch ha recibido este galardón en reconocimiento a su dedicación y contribución a la protección y rehabilitación del patrimonio valenciano y en especial por el proyecto de restauración de los frescos de la Iglesia de San Nicolás. Para mí es un honor, una alegría tremenda, sobre todo por lo que puedo representar en este acto. Ya sabes que siempre hablo de mi equipo, esto es imposible que se lo den a una persona. Detrás hay un gran equipo de profesionales y eso es lo que quiero reivindicar. El acto ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del rector de la UPV, Francisco Mora, quien ha destacado el trabajo realizado por Pilar Roch a nivel tanto local como internacional. Es una de las mejores investigadoras a nivel internacional, es decir, es una profesora que tiene una trayectoria en proyectos muy emblemáticos, además proyectos locales, regionales e internacionales, desde proyectos en Italia, edificios emblemáticos, Francia y luego aquí en nuestra ciudad, donde ha defendido, yo creo que por herencia genética, desde su abuelo, su padre y ella, el patrimonio valenciano. Y gracias a la labor de ella y de su equipo, podemos disfrutar de maravillas muy grandes, la más reciente de San Nicolás. Además de su último gran proyecto, en la trayectoria de Pilar Roch, destaca también la restauración de la cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia y la recuperación de la bóveda de la Parroquia de los Santos Juanes. En todos ellos hay un denominador común, la innovación. Innovación, profesionalidad y luego sobre todo lo que siempre digo, que esa innovación lleve a una transferencia a obra real. Durante su intervención, Roch ha mostrado su deseo de que tanto las instituciones como la iniciativa privada, prioricen sus inversiones en el apoyo a la conservación y restauración del patrimonio. Y ha reiterado la urgente necesidad de acabar la restauración de los Santos Juanes. Reivindico, por favor, la obra de los Santos Juanes. Tiene que acabarse, sea como sea. No puede quedarse a medias una gran obra de Palomino en Valencia, en el Centro Histórico. Lo reivindico con todas mis fuerzas. Entre sus proyectos actuales, se encuentra la revisión y reedición del glosario ilustrado de términos vinculados a la restauración de pintura mural y superficies arquitectónicas perteneciente al proyecto europeo EWAGLOS. La publicación del libro sobre la restauración de San Nicolás, que saldrá en breve, y otro sobre restauración de pintura mural.